El próximo sábado 20, el día, se celebra el Día Internacional del Yoga. Bueno, a la iniciativa, agradecerle acá a la profesora, la iniciativa de invitarnos también para compartir dicho evento a través de la municipalidad, por el cual ha sido declarado de interés municipal el evento. Así que bueno, felicitarlo, agradecerle y esperando que la gente se acerque y que haga un buen día para que el evento pueda cumplir con todas las aspiraciones que tenemos. Profesora Bordagaray, ¿cómo va a ser la propuesta? Y vamos a recordar bien la fecha, el horario, todos los datos. Bueno, lo que vamos a celebrar a través de una clase abierta y gratuita es el Día Internacional del Yoga, que fue declarado de esta manera por las Naciones Unidas. Esta es la primera celebración que se realiza. Se hace junto a otras ciudades del país. Tenemos la verdad la satisfacción de que nos acompaña el municipio. Como ya lo decía el señor Abelando, ha sido declarado de interés municipal. Agradecemos al Intendente Municipal aquí presente y también agradecemos la gestión que ha hecho la Secretaría de Deportes a través de él. Concretamente va a ser entonces una clase abierta y gratuita el día sábado 20 a las 14 horas. Aconsejamos llevar alguna manta, alguna colchoneta y ir con ganas de disfrutar de este día, de esta disciplina, que es una disciplina milenaria, que tanto tiempo nos está acompañando a la humanidad y que también nos ofrece técnicas para vivir más saludablemente. Me imagino que la invitación no solamente es para aquellos que ya lo practican al yoga, sino para aquellos que por ahí no saben de qué se trata y pueden incursionar en esta actividad, ¿no? Exactamente, es para todos. Va a ser una clase que van a poder realizar todos con un clima festivo, en donde van a haber diferentes técnicas que usamos en el yoga, que proponen el bienestar del ser humano. Por lo cual, bueno, Yoga Vital Bragado está invitando a toda la comunidad, a todos los que quieran presenciar la clase, desde niños a personas más adultas. Mujeres y hombres también. Mujeres y hombres, por supuesto. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Intendente, ¿usted también va a hacer yoga el sábado? Sábado para nosotros es un día medio clave, pero bueno, la verdad que si podemos, estaremos, nos parece importante una actividad en un momento de la unidad complejo, de muchas presiones y encontrar a través de esta técnica la posibilidad de encontrarse con uno mismo, digamos, una actividad que lo pueda bajar algunos cambios, como se dice, y la verdad que es importante para todas, no solamente para quienes tienen ya un uso, una práctica de esto, sino para la población, que nos parece bien, por una costumbre de esta, que por lo menos uno pueda cada tanto tener o echar mano de esta técnica milenaria, como decía la profesora, nos pareció importante y por lo tanto lo propiciamos, y bueno, estaremos ahí dando una mano y evidentemente en las posibilidades que se pueda tener una continuidad en este tipo de procesos. Así que, y haremos lo posible. Para nosotros el 20 es un momento casi estresante, digamos, pero bueno. Bueno, cierre de listas. Cierre de listas. Cierre de listas. No, no, no. La hora y... Sí. La hora, no, te quería... Sí, no, para que recuerden, el lugar es la Plaza Raúl Alfonsín, va a ser más o menos en el centro de la plaza, pero vamos a estar allí y nos van a encontrar fácilmente, a las 14 horas, el sábado 20.